La alcaldesa Joana Sánchez, meses anteriores, prometió a las mujeres mariñenses darle un espacio para la atención. Esperamos en nombre poderoso de Jesús, dentro de dos meses, poder entregarle al municipio, a las mujeres, esta clínica. Una clínica que las va a beneficiar con muchas especialidades como ginecología, oftalmología, otorrino, medicina interna, medicina general, entre otras que estamos buscando la forma de poderlas traer y darles esa atención como nuestras mujeres se merecen. Vamos a contar con un laboratorio y con la farmacia, esto para darle mejor atención, una atención integral para que nuestras mujeres día a día puedan sentirse atendidas en el tema de la salud. Van a ser obras modernas, obras modernas, al día, al día de lo que la mujer merece, de la atención que todas las mujeres mariñenses deben tener. Y no solamente hablar de la prevención, no solamente de la promoción y prevención. Muchos dicen, bueno, hablan de la promoción y de la prevención y la atención, bueno, aquí la vamos a tener.